Ellen Sharman, quien visitó la estación espacial soviética Mir en 1991, sostuvo que no hay duda de ello. Los extraterrestres existen y están entre los humanos. Ellen Sharman, una astronauta británica que visitó durante ocho días la estación espacial soviética Mir en 1991, aseguró que los extraterrestres existen y además que viven entre los humanos. Los extraterrestres existen, no hay dudas. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Quizás no, expresó la mujer de 56 años en una entrevista publicada en la revista Observer, la cual fue citada por la CNN. En ese sentido agregó, es posible que estén aquí ahora mismo y simplemente no podamos verlos. La química pasó ocho días como investigadora en la misión espacial cuando tenía 27 años y esto la convirtió en una de las personas más jóvenes en entrar en órbita. La gente a menudo me escribe como la primera mujer británica en el espacio, pero en realidad fue la primera persona británica. Es revelador que de lo contrario asumiríamos que era un hombre, contó. Cuando Tim Peake salió al espacio, algunas personas simplemente se olvidaron de mí. Que un hombre fuera el primero lo era la norma. Así que estoy encantada de haber alteado ese orden, expresó Sherman, al hacer alusión de la frustración y la discriminación que sintió en ese momento por ser mujer. Carrera Esta doctora fue seleccionada, fue seleccionada entre más de 13.000 postulantes para el proyecto espacial ruso después de responder a un anuncio de radio de 1989 en busca de candidatos para el proyecto Juno. Tras un entrenamiento riguroso en el centro de entrenamiento de cosmonautas Yuri Gagarin en Star City, Rusia, que duró en un año y medio, fue lanzada al espacio durante ocho días. Además, no había regresado al espacio desde entonces, fue rechazada para proyectos especiales con la Agencia Espacial Europea en 1992 y 1998. Más poses Charman no es la única persona que especula que hay extraterrestres en la Tierra. Un funcionario del Pentágono que dirigió un programa secreto del gobierno para investigar posibles ovnis. Revelado que en 2017 señaló en ese momento que cree que hay evidencia de vida extraterrestre en la Tierra. La teoría de esta astronauta, y ella tiene su manera de argumentarlo, es que vivimos entre estos seres y que no podemos percibirlos por nuestro sentido y orientación de la realidad. ¿Cómo interpretamos nosotros la realidad? Nuestros sentidos no son capaces de observar a estas criaturas, pero que están aquí con nosotros, incluso podrían estar detrás de ti, imbécil.